Tú me dices, sí, papá. Yo te digo, no, mamá. Yo te digo, no, mamá. Versión Remix, versión Remix. Bienvenidos al show número uno, al show de Carlocho. Lucecita, buenos días. Buenos días. Te veo y me asusto un poco. ¿Por qué? No, o sea, te pasas toda la mañana hablando con un gallo, luego vienes y maracuyá. Es parte de, es parte. Yo creo que es la silla, ¿te has dado cuenta? Sí, es la silla, es la silla. ¿Qué tal tu fin de semana, Lucecita? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué has hecho? He descansado, he descansado lo que debía descansar. O sea, que has dormido 24-7, por así decirlo. Sí, por lo menos el domingo, uf. Como una marmota ahí todo el día metida en tu casa. Me he rascado todo el día. ¿Qué cosa, Lucecita, te has rascado? Mi cabecita, cuando te hacen piojito para que te rascen. ¿Se dan cuenta, chicos, que de inocente no tiene nada la señorita? ¿Qué ha rascado? Dice que le han rascado la cabecita todo el domingo a la señorita. Me he rascado. Ay, te has rascado. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno que puedas explicar por qué. Parchando, parchando. Sí, parchando, parchando. Desde hoy lunes. Buenos días a toda la gente que ya está escuchando Moda Te Mueve con la música que está de moda. 7 y 15. Espero que hayas pasado un bonito fin de semana. Que todo te haya ido genial. Acá nosotras, bueno, Lucecita y yo, estamos pensando que este imperio, el imperio del show de Carloncho, en algún momento va a ser de nosotras, Lucecita. ¿Te has dado cuenta? Todas las mieles. Todas las mieles. O sea, ¿tú sabes cuántos oyentes nos están escuchando diariamente? Ya, pero sin pescar, Mariana, sin pescar. No, no me delates. Cállate, que estoy buscando terneditos. No, ya te estaba contando. Tú sabes todas las marcas, todas las estafas que podrían... No, eso no. Pero solo imagínate, te mando un saludito chiquitito por el show de Carloncho. No, no, no. Piénsalo bien, ¿no? Piénsalo bien, ¿ah? Ropita gratis, zapatillas gratis. Traeríamos a un montón de cantantes, de artistas y los besaríamos. Haríamos lo que querramos aquí. Todo, todo. Sí, sí, sí. No, Mariana, no, no, me da miedo, me da miedo. Te ascienden, ¿ah? Piénsalo bien también te ascienden. Bueno, hablando así. Te suben el sueldo, te suben el sueldo. Uf, ya, uf. Puedes empezar a reportarte ya al WhatsApp 9891211. Dedito arriba, dedito abajo. Menos el del medio, por favor, colabora que mi madre está descansando. Déjala tranquilita. Para empezar tu lunes con buen humor, con una energía que solo aquí en Moda te podemos entregar. Mientras esperamos que Carlonchito salga del baño, que salga de invocar a todas las personas que han fallecido. Que cierre la puerta del infierno. Que cierre la puerta del infierno. Te deseamos un excelente lunes. Que la pases genial, que vayas a tu cole tempranito, por favor. Espero que te hayas despertado temprano con esta canción que me encanta. Es una de mis favoritas, ¿ah? El playlist variado de Moda te mueves otra cosa. La hora, la hora, la hora, la hora. 7.17. Yo no creo que cambie. Sonasti. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? La pregunta sería... Tranquila, mira, tú se haces así nomás, mira. Mira, hijita. No, no, acá agachá. Y acá, ya. Quería saber qué tal está sonando el show del maletero. El show de la maleta, el show de la maleta. ¿Qué, Monse? ¿Qué tal es maletera? ¿Qué, pero...? Pero un poquito, siempre es bueno, siempre es bueno. ¡Pas su madre! ¿Qué tal es puñalera que son estas? De algo, de algo hay que ser polémica, pues. Marinita, tú este... ¿Tú querés mi hueleguizo? ¿Qué cosa para estar hablando de mis olores? No, un poquito, pues. ¿Quién te crees tú para hablar de mis olores? Tú sabes que ese día me mandaste a buscar unos lentecitos. Entonces yo colequé una camarita por ahí. Ah, una camarita. Calidad, calidad. Calidad. Seguro que querías ver otra cosa. No, no, no. De razón que ahora ya no es... Me veo joven. Me sigues para todos lados. No quería ver tu día a día, no más. De razón que ahora me sigues para todos lados. Estoy re contra asado ahorita, digo. Pero ya asado, buenos días a la gente. ¡Asado, asado! Pero asado, pero no cualquier asado. No, sino que... Estamos hablando de que asado más o menos. Puré con asado. Puré con asado, puré con asado. Más rico, más rico. Estoy re contra asado. ¿Y saben por qué? Porque, a ver, le voy a comentar a la gente para que entiendan. El pasado fin de semana, el jueves más o menos, la gente cobró sus utilidades, como corresponde a esta empresa, así, pero cumple con sus trabajadores. Toditito, toditito. Entonces, estos muchachos, así de... O sea, la verdad es que así lo más nos chapan esa cantidad de bienes, tío. Nos asombramos un poquito, nos asombramos. Entonces, ¿qué sucede? Que estos muchachos, y lo voy a decir así con todo el amor del mundo, estos lacrosos... ¡Oye! ¡Qué once! Estos lacrosos, por ejemplo, a Lucecita no la captaste. ¿Dónde estuvo el fin de semana? ¿Descansando, sí o no? Sí. Sobando una cabecita. Sobando, sí. Sobando una cabecita. No, mi cabecita. No, no, no. ¿Cuál cabecita? ¿Mi cabecita? A ver. Así que eso, al aire, mi cabecita estaba sobando una cabecita. ¿Cómo se está quedando bien? O sea, Lucecita que se compra una maca con quinoa de sol, y la hace durar cuatro días su maca con quinoa. Cuatro días. ¡Qué once! Como buena en el hotel del pueblo, sobando una cabecita. ¡Mi cabecita! Relajada ahí. El otro Andy, escuchen, para que vean que la gente es lacrosa, fe. Para que vean que la gente es lacrosa, por eso yo me molesto. Y ahí sé que Carloncho es malo. El otro Andy, que si saco la cuenta, todos los pasajes que me ha picado, prácticamente me compro otro departamento. ¡Ay! ¡Qué once! El lacroso de Andy, aquí comiendo sushi. ¿Qué miércoles comes sushi? Ahora, no digo que tú no puedas. Después no tiene ni para tragar estar comiendo sushi. ¡Qué once! El restaurante caro, ¿eh? El restaurante caro, caro. Pero lacroso. Lo único que me queda decirle es lacroso. Lacroso. La otra. Mariana. A todos les va a tocar a Mariana. Ahora es organizadora de eventos. No tiene ni para tragar y está organizando 15 años. ¡Quince ayer, ope! ¡Once! Y ya, publicando en su Facebook personal. Aquí, chicos, me recomiendan unos ajuares. Anda, cómprate más calzones, Mariana, con todo el amor del mundo. Chapa un poco de plata y se creen millonarios. El otro, Renzo Winter. Ahora, este que la semana pasada con su cara en miércoles hasta el piso, horrible, asado. Ese que no tenía ni para pagar el teléfono, que paraba el teléfono público de 20 céntimos. Hablando a 10 céntimos. Hablando, hasta video tenemos. Como video. No tenía batería. Hablando de... Y así, asado por las calles. Ahora, sus fotos. Alegre. Aquí en Puno. Disfrutando. Disfrutando. De las fieles de la vida. Gracias a la naturaleza. No tenías ni para el teléfono. Te estás tirando la plata en viajecitos. Último día. Reciente fuiste en viaje de vacaciones. Porque has estado que te podrías aquí en Chorríos. Te podrías con 10 céntimos para hablar por teléfono. Porque ni para el teléfono tenía. Ya te ya. Es que lo digo. A ver, ¿qué opina la gente? O soy criticón. O la gente cree que está bien que les diga las cosas en su pepa. Porque estos no tienen un billete. Chapan un poquito de plata y se lo mandan a tirar la plata. ¡Ay, qué monse! Son lacrosos, pues. Para mí son lacrosos. ¿Lacrosos? No sé si es la única manera. Lacrosos. Lacrosos. Porque, o sea, y en cambio yo cuando chapaba mi platita, fuera de bromas, yo guardaba. No por ser duro. No, es también un poquito, un poquito. Mamá, te no te preocupaba porque de esto había siete cuotas de la cómoda que te ha sacado el señor con su carretilla pasaba. Dejaba de prística, cómoda, vitrina. Claro, claro. Vamos a pagar el señor. Pues yo semanal te cobraron. ¡Ping! Y al señor Segué, quiero que le esté tocando la puerta a mi mamá porque ya me cansaba de niño y me acuerdo que mi mamá dile que no estoy. ¡Ay, qué monse! Estaba cansado. Mamá, ¿qué no está? Mamá, ¡ping! Chapaba. Y ese tiempo no tenía encima la suerte de trabajar en una empresa como esta, que te paga utilidades, que te paga siempre tus beneficios, tus bonos, reconocimiento. Te da helado los dos. Que te da todo. Todo, todo. No tenía esa suerte. Entonces, pero cuando chapaba mi platita, hay que pagar acá, hay que pagar acá. No es por ser duro, sino que uno empieza a administrar su vida. Pero mira la otra, que va al hotel, el pueblo. ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! Y encima sobar una cabecita, la mañosa esta. ¡Qué miércoles! El otro, el Andy. Acá, este... Y no solo ha publicado un día, ha publicado... Desde el jueves. La ruta de la comida. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y hoy día le toca a otro. Hoy día le toca a otro. ¿Por qué no te vas sin focor? Primero a sacar tu documento a ver cuánto debes. ¡Ay! ¡Qué once! Ya Mariana ni hablar, pues, Mariana. Mira, en todo caso. Ya está bien, es tu primita hermana, le quieres organizar. Pero después no tiene ni para la gasolina. Está picando 20 mangos para la gasolina. O estos son lacrosos del ahorro. Chapan plata y se lo tiran. ¿Ustedes qué opinan, señores y señores? Bueno, Rencito está bien, pues no puede ser, ¿no? Rencito con su cara larga, ya se fue un diapuno. Pero guarda, pues, Renzo. Porque ahí no tiene ni para pagar tu celular. ¡Ya! No, ni día sol, día 20, séptimo, Renzo. O sea, ya es pisabón, no tú, ¿ah? Atentos. Esta es la hora en Moda Te Mueve. Gracias a Movistar. Polémica aquí en la radio. Ahora resulta que yo soy el malo, pues, ya. O sea, el malo de la película. Malo, malo, malo. A la gente que recién sintoniza, vamos a aclarar las cosas, ¿ya? Las cosas así, las cosas claras y el chocolate espeso. A ver. Como decía mi abuela, mi abuela Facunda. ¿Facunda? ¿Tu abuelito se llama Facunda? No. Entonces. Pero me parece que me parece que es Facunda. En realidad mi abuela es la doña Pirigaya. Doña Pirigaya. Antes de continuar con la, ¿no? A ver. Con la polémica. Un ratito, vamos a ver. No sé para qué posada, pero es posible. Sí, pues. Qué loco. ¿Quieres disfrutar de un mundo de beneficios? Sí. Ahora es más sencillo. Uy, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En dónde estás en ese momento? ¿En tu centro de labores? Obviamente del trabajo. Ya, ya, ya. ¿Tú dónde estás en ese momento, Luisita? Ay, en mi computadora. ¿En tu computadora? ¿En la comodidad de tu casa? Ah, qué lindo. Ahora es más sencillo. En tu trabajo, en la comodidad de tu casa, hay un mundo por disfrutar. ¿Qué? Y lo hace CMR. Solicita tu tarjeta CMR tan solo mandando un SMS al 6100 con la palabra CMR más el número de tu DNI y listo. Porque ahora la puedes solicitar desde la comodidad de tu casa, tu trabajo, donde estés. Así de fácil. No esperes más para pedirla. Gracias, CMR. Sujeto a evaluación crediticia. A la gente que recién nos escucha. Perdón, hay un poquito los lunes hoy. Un poquito contra él, un poquito contra él. Un poquito, un poquito. ¿Qué sucede? Yo no critico a los chicos, tienen razón. Es más, yo a cada uno de ellos, yo a cada uno de ellos, el día jueves. ¿Cuándo depositaron las utilidades? El viernes, el viernes. El viernes. Sucede que las utilidades, porque hay empresas que no les gusta pagar, las utilidades son los beneficios de una empresa, parte de la ganancia de una empresa, por ley te corresponde que se repartan entre los trabajadores. Cosa que la mayoría de empresas eso no hace, porque ustedes saben que tú sabes mucho de farándula, pero sabes poco de tus derechos. Pero hay empresas como esta, que es muy legal, que parte de la ganancia se reparten los trabajadores. Es decir, y eso lo puedes tú revisar en internet, que son las utilidades. Entonces, estas utilidades son repartidas en los trabajadores. Es por tu, hay varias cosas de valoración por las cuales tú te puedes llevar tu dinerito. Pero los que más se benefician, creo, son los que ganan menos. Menos. Porque aquí se reparte, es decir, un poco más justo y equitativo es la repartición. Entonces, ¿qué sucede? Que un trabajador, que de repente no hará mucho, tipo Andy, por decir aquí que Andy es uno de los más nuevos, no porque su trabajo no valga, ojo, uno de los más nuevos, Andy se ha llevado prácticamente cinco o seis sueldos. Uf, hasta que de un pie, de un pie. Imagina, el más feliz de todos en esa empresa, en esta empresa, ese ERP, ha sido Andy para mí. Fijo, fijo. Estaba más feliz que... No, yo creo que hay, después de haber otro que también, ah, celebre. ¿Quién y quién? Ah, y otro fue. Sí. Hay gente que se puede llevar siete sueldos, nueve sueldos. O sea, depende de las horas que tú te quedas en la empresa. Claro. Lucecita, por ejemplo, de uno a unos cuatro sueldos, Mariana, unos tres sueldos. Entonces... Ay, tú, ¿qué te le? Tú, tú. Ni uno a lo mucho. Ya, pues. Por Dios, que también tú lo ves. Tú, no, 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 te estoy sincero. Unos son de diez de nosotras. Entonces, sí, se puede ser gente que se ven y está bien. Por eso yo los abracé a mis compañeros. O no te he dicho abrazo el viernes. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dije el viernes? Ya, ya tiene su pletita. Cuídelo. Ah, ahí está. ¿Qué te dije, Lucecita, cuando te he dicho abrazo? Cuídalo. Cuídalo. Piensa bien lo que va a suceder. Igual con ellos. Bueno, con Renzo no tuve la oportunidad. Pero igual Renzo chapa y el débito automático se va cobrando en el banco también. Empieza a pensionar, a pensionar. A separar, a separar. A él le ponen su plata al banco y el débito automático empieza a cobrar. A pensionar, a pensionar. Entonces, ¿qué sucede? A mí no es que yo los esté criticando. Porque yo, entonces, esta gente, estos lacrosos, porque es la única manera. Ustedes van a vivir toda su vida pobres. ¿Qué? Ustedes viven como el pobre. Les gusta vivir como el pobre. Y eso no es una crítica. No. Oye, anda, revisa en internet los tutoriales. Ustedes tienen mentalidad de pobre. No. ¿Cómo se te ocurre pagar 700 mangos, 760 por dos días? Está bien. O sea, no digo que no lo puedas hacer. Pero si de ahí te vas a tomar tu maca con quinoa, le vas a hacer durar cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. De que yo esté alegre para picarme cuatro, cinco, diez soles para su pasaje. Y aparte porque también ahorra su pasaje. Ahorra, ahorra. Y este, mira, si yo saco la cuenta cuánto me debe Andy, de verdad que yo me vuelvo socio de SRP. Socio de SRP. ¿Qué, Bonse? Mariana, igual, se compra carro, no tiene ni para la gasolina. Todo el año mismo. 90, de 90. Entonces, Andy ha publicado toda la semana. Miren, y Andy está en Infocore, lo voy a decir públicamente. ¡Cállate! Pero el otro lacra ni siquiera va. Espere el día lunes, va a sacar un documento, ¿cuánto debo? Va a arreglar su problema. No le importa arreglar su problema. A él le importa desde el día viernes, sábado y domingo, y los tres días, publicar en restaurante. O sea, que ya está bien, que se dé su gustito. Pero es mentalidad de pobre, mentalidad de lacrosa. ¡Ya! Es que me da cólera. Tú eres igualito. La otra misa ahora es organizadora de eventos. O sea, tú no estás ahorita en la capacidad de agarrar a tu familia y decir, primita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te organizo a tu quinceañero? ¿No tienes? ¡Hala! Ni para tu gasolina. Pero ya abriste la boca. Ya abriste la boca, ya organizo. Entonces, eso es lo que a mí me da cólera porque en realidad, yo por mí de verdad, que les vaya bonito. Pero tienen que saber administrar su dinero porque no pueden ser mentalidad de pobre. No es que yo sea rico ni millonero, tampoco. Pero quisiera tu cero, o sea, quisiera tu cero. No, no, no. Yo soy una persona que vive de manera estable porque sabe pensar. Mira, manenita, si tú dices que ya, yo vivo con cero. Ponte a pensar. Yo como siempre leo a toda la gente. Y entonces, me saco yo un auto deportivo de 150 mil dólares, lo empiezo a pagar. ¿Y qué? Es mentalidad de pobre también, pues. Así esté manejando un auto deportivo de 150 mil. Mentalidad de pobre también. ¿Por qué? Pero el carrito. El carrito nomás. ¿Y ti bonito? El carrito nomás. Y de aquí a dos años. Tengo que pensar en futuro. Tengo que pensar en la vida. Tengo que pensar que más salen tú y puedo ser padre porque yo estoy chiquito todavía para ser papá. Tengo que pensar en ser padre. Juguetín, juguetín. Juguetín. ¿Qué dice la gente? A ver, a ver. Buenos días, chicos. No sé si la palabra es lacrosos o bagre. ¡Uy! Pero es la del típico de peruano. Si tú ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué te dan plata? ¿Para qué? Si tú sabes cómo se ponen ellos, ya sabes para qué les das, pero. Al final es su billete, tío. Al final es su plata. Plata, pero al final, tío. Pórtame. Qué cólera que me da. He visto la boleta de lucecita. Luisita, estoy incluido. ¿Lo peor? Ah, pero sí, estoy incluido. Ahorré ahí, ahorré. ¡Ah, creo que ahorré! ¿Cómo vas a pagar 700 y tanto en los días? Entiendanme, no digo que no se puedan dar su gustito, pero tienen que ver sus prioridades. La típica chapa plata y se lo tiran a él. Querlonchito, buenos días. No es que seas criticón, pero tienes razón. Acá la ley de los que chamele, cueste, es guardar pan para mayo, porque después, misios, ni para el pasaje. Besos a todos, los quiero mucho. ¿Por qué tenemos mentalidad? Porque ahorita voy a leer cómo piensa el rico, cómo piensa el pobre. ¿Seguro? Porque no solamente es tener la plata, sino también tener la mentalidad de un rico. O sea, ser rico de ideas, entiéndase bien. Aquí no hay materialismo ni nada. Parloncho, yo creo que sí son unos la grasa del ahorro. Se podría entender de repente por Marianita, pues, ¿no? Porque es su primer sueldo, primeras utilidades que gasta. Pero de Renzo. Pucha, se me pasó Renzo. Ah, está en las patas. Carlonchito, buenos días. Por eso me gusta tu programa, hermano. Porque dicen las cosas de frente, las cosas como son. Y está mal, pero está mal. ¿Cómo van a chapar plata y tirársela al toque? Pero después, después ahí están con su carita. Está bien, está bien, Carlonchito. Nos ponen de frente, como debe ser. Hola, chicos. Yo pienso que está bien, Carlonchito. Está bien. Y bueno, los chicos tienen que saber escuchar porque estos son consejos sabios. Así van a poder ahorrar y tener siempre su platita porque nunca se sabe cuando uno lo necesita. Entonces, si votar llega así, la plata no está bien. Saludos, chicos. Carloncho, ahorrar es progreso. Ahorrar es progreso. Enséñale eso a Marianita, Lucecita y al otro muchachito. Tienes razón, Carloncho. ¿Cómo se va a gastar el dinero en eso? Pero la pregunta del millón es, ¿y tú qué hiciste con tu dinero, Carlonchito? Ni lo he tocado. Ahí está la plata. Claro, porque ya tiene. No, 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 ni lo he tocado. Ahí está. Ni lo he tocado, ni me he puesto a pensar qué voy a hacer. Ahí deja el dinero. No, sigo viviendo mi vida normal. O sea, no me voy a desesperar. ¿Por qué no tienes deuda? No tienes deuda que pagar. No, tú también tienes deuda, pero has preferido darte organizador. Pero ya vale un poquito. De webinplanet. Webinplanet. Quinceñero, señor. Quinceñero. Su webinplanet a la mierda. Y encima dándose vuelta por gamarra. Gamarra, gamarrita. No, no, no. No, qué asco y por gamarra. Ay, por favor. No, 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 porque gamarra es lo máximo. Digo, qué asco así publicando. A ver estos vestidos. ¿Qué mierda? Se mete un sitio que no puede ni pagar. Este que vergüenza, mierda. 500 soles un vestido. O sea, tú qué crees que meterte a gamarra que te hagan ahora 100 soles. 300. No, 500 no es caro. ¿Qué no? No, ¿qué está más caro? Por supuesto. Mira, te voy a recomendar a... Mi amigo es Víctor González, creo que es mi amigo. Ya. Dice yo, pero... Si me haces de descuento, para que me hagas descuento. Anda, paga tu plata. Termina de matar tus utilidades. Después de una vez, si quieres gastar, gastar. Ya la mataste. Ya la mataste. No les ha durado. Qué vergüenza. Quieres opinar WhatsApp 918 912 11. Qué vergüenza, por Dios. Bye. Oh. Hola, Turillo. Ay, qué polémica, señores y señores. Estábamos hablando de las utilidades. Sí, por las utilidades, hay empresas que te tienen que dar. Hay empresas que lo vuelven a reinvertir. Tienen que justificar. Bueno, hablando yo a serio, esto sería un tema amplio y largo que podría explicar. Lógicamente, tengo que documentarme para que no se me vaya ninguna arista de lo que tendría que explicar. Pero, grosso modo, les voy explicando. No es que esté haciendo una clase de economía ni nada. Pero sí sé que las utilidades se van repartiendo, pues, como lo decía hace un instante, según tus horas trabajadas, según la proporción de tu suelo. Hay varias valoraciones, como les dije, que exactamente todas no las sé. Si algunas que me han explicado y si me las explicaron todas, en ese momento no las recuerdo. Pero hay empresas, pues, sí, que lamentablemente o reinvierten o hay empresas que, digamos, subcontratan. Es decir, inventan una empresa o otra otra empresa, que le sacan la vuelta a la ley. Pero lo cierto es que hay empresas que sí saben que lo principal es mantener satisfecho a sus colaboradores, que en este caso somos nosotros. El ejemplo clásico que se tiene que hacer. Tú eres un empresario y tú dices, yo quiero pagar lo que quiera por construir mi edificio, porque yo quiero pagar lo que quiera. Pero si el arquitecto, si el ingeniero y el albañil no quieren trabajar, a ver, tú puedes tener la plata, a ver, tú construyelo, levántate cinco de la mañana, pon ladrillo tras ladrillo, hacer plan. A ver, hazlo. Entonces, el material humano, el material humano es importante. Entonces, nosotros que somos un país subdesarrollado hace que los ricos se vuelvan más ricos, porque nosotros tenemos lamentablemente mentalidad de pobre. Porque muchas veces también a la parte inteligente, a la parte inteligente de una empresa, lo que hace el empresario es subirle el sueldo y lo mantiene contento. Pero eso también es una mentalidad de que te vas a quedar ahí. O sea, jamás de repente vas a tener nada. Lo importante sería que a la mente brillante sea emprendedora y que arme lo suyo y que empiece a crecer. Pero aquí en el país hay poca oportunidad y nuestra mentalidad es totalmente diferente. Es por eso que muchas veces el rico va a seguir siendo más rico y el pobre va a seguir siendo más pobre. Porque a medida que tú vas ganando mucho dinero, a raíz del trabajo de la gente. Porque no solamente es la inteligencia, lo que tú pones, porque tienes todo un material humano que te está haciendo ganar el dinero. Entonces, ese dinero tiene que ser repartido para que todos ganen. O sea, no es que tú solo vas a desvanecer, por algo se llama, es una empresa. Y en la empresa hay varias personas que van trabajando, ¿no? La empresa viene de ahí, viene del emprender. Pero bueno, ese es otro tema, no los quiero aburrir ahorita. Estamos en la polémica acá de la radio. En la polémica de la radio que estos chicos, para mí, son lacrosos. O sea, tienen mentalidad de pobre. Esa es la verdad. Se han gastado todo el billete. Mejor vamos a regresar con eso porque ya no hay mucho tiempo. En realidad quisiera que ya un ratito, Mariana, déjame tranquilo, por Dios. Déjame tranquilo, por el amor a Dios. Yo digo lo malo. Pecar lonchito, parece vieja cucufada. Pecar lonchito. Pero, para eso no trabaja, para darse sus gustitos, para pasear, para salir y comer. Si no, ¿para qué trabajábamos, pecar lonchito? Este es el mentalidad pobre. ¿Te das cuenta o no? O sea, Lucita, si analizas bien, ¿qué mentalidad? No, un poquito de pobre. Ahí está, pues. Para eso no trabaja, pe. Para chupar, para ser el mayordomo en la fiesta patronal. De ahí pagar todo el año. Pobre, pe. Para eso no trabaja, pe. Ahora, está bien, para eso no trabaja. Mira, Lucita, la verdad, no me pide. ¿Para qué mentir? Pero con su cara que da pena, tengo que comprarle desayuno todos los días, igual les gasto. El otro Andy, ese ya perdió todo tipo de vergüenza. O sea, prácticamente ya, o sea, es un hijo más. Mariana también le mete la uña, le mete la uña y dice, Mariana, ¿por qué no te vas a tu casa a tres de la tarde? O sea, ya incomodan, incomodan. ¿Para qué miércoles tiene carro esta mentalidad de pobre si no tiene ni para la gasolina? Eso es lo que da cólera. 85. Y encima le mete 84, vas a fundir tu carro. Para que dure más, vea, cuando hay dinero le pongo de 90. Vea, cuando hay un poquito más de 95. Y por eso, ahora hay dinero, tienes que pensar que ese dinero... No, ya no te aquí de 90, carrochita. Mira, tienes que pensar que tu dinero, el que tienes ahora... ¿Qué dinero? Eso ya no tengo nada, ya. Ya se acabó todo. Hoy has recibido cinco sueldos, Mariana. Tres, tres. ¿Qué es la empresa? ¿Por qué nos paga el fin de semana? ¿Para qué? O no, igual, si nos pagaba el fin de semana igual. Qué mentalidad de pobre. Increíble. Yo soy el pagano, porque yo tengo que estar... Qué bien se ve. Me trae loco sufrido. De decirte, tú eres pobre, pobre. No, no, no. Estamos hablando de mentalidad. O sea, porque acá los chicos acá no son pobres. No. Porque tienen una mentalidad de pobres. Entonces, para que la gente lo entienda un poquito más, con inteligencia, porque acá no se está hablando de una condición, ¿no? No. Estamos hablando de la mentalidad del progreso. Es como que si yo te digo, oye, tú eres un enano de mente. No estoy hablando si eres alto o chato. Pues, pues, mira un metro ochenta y cinco y, pues, no. No estoy siendo literal. Entonces, para que la gente lo entienda un poquito, porque nosotros hacemos el acápite para que no estén pensando que... Pobre, 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 lógicamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de condición de trabajadores, de muchachos que han terminado su carrera universitaria y que están sentados aquí. Por favor. Estamos hablando de profesionales que para mí tienen la mentalidad de... La cruce. La cruce. ¡Ey! ¿Qué es el dulce? A ver, escuchen un pedacito. Un pedacito. Razones por las cuales los ricos son ricos y los pobres son pobres. Los ricos invierten su dinero. Los pobres lo gastan. Ahí está. ¿Qué más? Las personas ricas tienen en ellas mismas el control de su vida. Realmente saben lo que quieren y tienen un plan de acción para poder lograrlo. Claro. En cambio, las personas pobres creen que están predestinadas al fracaso total. Realmente no tienen un plan de acción y no cuentan con ningún tipo de... No saben ni qué va a ser de su vida. Ahí está. Las personas ricas o de éxito están comprometidas a lograr sus metas. Realmente saben cómo llegar a donde quieren. Fíjame un plan de acción. Ojo, no estamos hablando de plata. Estamos hablando de mentalidad de rico y mentalidad de pobre. Es decir, si tú te fijas qué quiero hacer en mi vida, qué quiero lograr, a dónde quiero apuntar, qué quiero hacer, vas planificando y planeando. Eso es lo que estamos hablando hoy. Así es que ellos tienen en su meta viajar, poder tener dinero y algún coche de lujo. Las personas pobres solo sueñan con ser exitosas. Sueñan, no apuntan a ser. Se pasan la vida pensando y pensando. También es un Netflix. ¿Cómo me gustaría ser como Karol? Claro, pero están tirados en su cama agarrando su celular. Poder ser rico, pero realmente no. ¿Algún día seré rico? ¿Cómo sería manejar eso? Claro, no es que abres tu puerta y espera que caiga. Va a aparecer, va a aparecer. Aparece, aparece. Bueno, más o menos eso. Hay un montón de ejemplos. Estamos hablando de la mentalidad de pobre y la mentalidad de rico. Pero no se trata de ser millonario. Acá no se trata de ser materialista. Se trata de tener un pensamiento. Es que acá la gente se ha tirado las utilidades. Un poquito, un poquito. Ahora, vamos a escuchar los comentarios de la gente mejor. Hoy ese que no va a ser el tema del día. Pero cualquier gente o de qué gente estamos haciendo. La gente inteligente. Para la gente que recién sintoniza, estos muchachos cobran sus utilidades el viernes o el lunes. No tengo nada. Ya tan más Miss Universo está. Ya tan Miss Universo está. Miss Universo. Bueno, Chito, buenos días. Buenos días con todos. Carlos Chito, creo que está bien. Mano, no eres malo. Está bien que le hacen su cara. Porque de ahí están que pide. Ah, no es un caso. Carlos Chito, pero al final de su plata, déjalo total. Parece un trabajado, ¿no? Pero después que no pidan al Congreso, pensión, pensión, por consideración. Un poquito también, un poquito. Tú, buenos días. Yo creo que en cuestión de Andy es una persona demasiado conformista. A mí me soluciona sus problemas financieros. Lo dejan en stand-by cuando se lideraría de un cargo menos, de un peso menos en este caso, ¿no? Buenos días, Carlos Chito, Marianita Lucita. Así es, pues, Carlos Chito. Así es esa gente. Esa gentusa. Pacharaca, le podría decir. ¿Por qué? Igual a mí. Me dicen, amigo, Miguel, por favor, prédame plata. Ya, yo, bueno, no. Pero yo no les pido, así como tú dices. Yo no les pido. Yo espero que ellos me pagan. Me dejan aquí. Y tiene la con de publicar dónde han ido a comer. Y cuando le digo, oye, amigo, ¿sabes qué necesitas, sí? No tienen. Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Carloncho. A todos los que le han reportado su dinero, el dinero y las utilidades, pueden hacer con ellos lo que se dé la gana. No se criticó, pues, Carloncho. Así que, déjalos a ellos tranquilos. Buenos días. Que les vaya bien. Es que, ahora, de repente la crítica es un poco dura. Pero, ¿cómo les hablo si el día viernes los abraza? Les dije, provecho, chicos. Si Mariana ya está organizando tonos, apenas recibió su plato. Lucecita chapó el viernes y ha apagado, encima ha apagado este... Se ha ido a un hotel el fin de semana a sobar cabecita. A sobar una cabecita. Tú has dicho, tú has dicho al aire. ¡Qué cabecita! ¿Tú has estado rascando una cabeza? Sí, dijiste primero rascando y luego dijiste sobaste. No, dije que me he estado rascando y que me he estado rascando mi cabecita. ¿Pero cómo vas a pagar 800 soles por un día, no? O sea... 789, dices. Ahora, yo te digo una cosa. Además, eres todo incluido, eh, Horro. Está bien. No te digo que esté mal. No digo que esté mal. No digo... Ahora, ojo a la gente. No digo que esté mal. No lo digo. Que está mal, no. No está mal. Es luz. Oye. Si no queda un poquito te acuche. Un poquito, un poquito te acuche. No, no me refiero a eso. Ahora, Andy. No está mal, no está mal que Andy vaya a comerse viernes, sábado, domingo. Vaya a diferentes restaurantes, que publique. Que vaya a comer parrilla, sushi, que en su vida comiga. Cuando debe, o sea, debe dinero y esté en Infocor. Un chico de 23 años que lo primero que debería hacer hoy es esperar el día lunes. 4, 3, 3. El día es rejearse. Ir temprano, sacar su documento, ver cuánto debe y pagar. Eso es lo que a mí me da cólera. Yo creo que sí, son lacrosos, pero el que está más cometiendo un error eres tú. ¿Yo por qué? Carlonchito, porque tú al ver que no tiene, tú le sigues proporcionando, le sigues prestando. Y no les cultivas una conciencia de que deben de ahorrar, de que deben de tener ellos su dinero. Es que yo creo que la culpa es tuya y deberías de no darles nada para que aprendan y ellos guarden su propio dinero. O sea, al final la culpa es mía. Tú y Abel, porque tú eres como un padre para nosotros. Tienes que mantenernos, pero... Nada, bebé, vamos a salir. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Ica. ¿De Ica? Carlonchito, yo soy de tu escuela, hermano. ¿Qué colegio? Mira, yo pocas veces he cobrado utilidades, pero lo que sí he cobrado han sido bonos y la gratis, ¿no? Yo he trabajado por 20 años en una empresa de bebidas gaseosas. ¿Ya? Y fui juntando, juntando, me compré primero un camión, luego me compré un bolquetito, luego una minivan, luego me compré una camioneta, luego... Total, llegó un momento en que dije ya, creo que ya puedo tener... Este verano le he pasado súper genial, porque con mis megas pude escuchar mi música favorita, he subido mis fotitos a todas mis redes sociales, he chateado con toda mi gente, he visto todos los visitos que he querido, todos los virales que he disfrutado, pero al máximo, en fin, cuando estás conectado tú eres más paja, así que despreocúpate porque si eres prepago chévere, te declaro, puedes triplicar los megas de tu bono por una recarga de 5 soles. Solo recarga, acepta el mensaje que te llegará y por 5 soles triplicas tus megas por 4 días. ¡Facilito! No esperes más, sigue cheveraneando con prepago... ¡Chévere! Gracias, claro, el bono por recarga mal y hasta el 31 de marzo de 2019. El beneficio triplica disponible al realizar la recarga de Aceptando el mensaje de activación. Condiciones y restricciones en claro.com.pe slash prepago... ¡Chévere! ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella, tierra hermosa, pura, virginal? Para progresar en la vida. Bueno, gracias a toda la gente que sigue hablando sobre ese tema, pero ya ese tema está cerrado. Si quieren que se gaste en su plata al final. Hola, muchachos. Ocarrocho, la firma les una de olor y duano. Dejen ser los muchachitos que gasten su dinero, pegan, a las finales. Ellos la han sudado, hermano, ¿qué pasa? Bien, muchachos. Está bueno que se han ido a pasear ya, pero ahora empiecen a ahorrar, pues también. No se vayan a quedar en el aire. La próxima, ¿no? Para las próximas utilidades, sí o sí. Sí o sí. Ese es lo que yo digo, pues. Esa es la mentalidad pobre, pero ya. Si van a pensar que yo lo que estoy diciendo es malo y ya quieren vivir así, jodanse, pero al final. ¡No! No, Carlón. ¿Cómo vas a decir así? No, pues ya, al final. ¿Qué, qué, qué? No, no, ya al final. Si al final yo soy el equivocado, que soy crítico, ya ves, si quieren vivir así, jodanse. ¡No! ¿Cómo vas a estar plato? Bate el tablero, desesperado. No, no, soy desesperado. Si quieren vivir así, vivan, pues no. O sea, ya, ¿para qué me voy a hacer hígado, ya? Ya, pero cálmate. Y van a hacer algo. Si mi consejo es malo, ya, pues tírate la plata, pues tírate la plata. Ya, pero no patírate la plata. Ya, pero no patírate la plata. Carlón Chito, buenos días. Todos hablando de utilidades. Y a mí ni siquiera me pagan. No sé si llorar o reír. Saludos, muchachos. Buenos días, Carlón Chito, Marianita, Lucecita. Carlón Chito, déjale que se gasten su plata. ¿Qué tal mañana les pasa un accidente? Se mueren. ¿Y qué se han llevado? ¿Qué han disfrutado? Déjale. Ya piña, pez, que viven toda su vida. Ya pepiñas también, pez, que se quedarán sin plata. Sigo pensando que es mentalidad, pero ya, ya, yo no voy a hacer nada, yo no voy a cambiar el mundo. O sea, ya, ¿qué puedo hacer? Ya, ya. ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿cuál es el problema? Déjame pez a la fin de semana. El problema es que escuchen, pues ya. Lo último que hable, ya no importa, después critiquenme, ya voy a poner pura música, no voy a hablar de eso. No voy a ser, digamos. Es más, muévete mi cabeza al water, ya. Ya. Mire, tú recibes un dinero porque tienes la suerte. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú piensas primero, como dices, yo así, la vida es para gozar, la vida es para disfrutar. Para disfrutar. No pensando, mira, lo primero que tú tienes que hacer es un cuadro, ¿ya? Un cuadro de deudas, prioridades, después de ahorro y el final es diversión. Si tú no cumples, si tú de frente te vas al cuadro de diversión, está bien, es tu mentalidad. Porque en tu mente dice, ya, pues la próxima lo hago, la próxima lo pago, la próxima vida será, la próxima mira mejor, la próxima yo lo arreglo, la próxima te pago, la próxima estudio, la próxima paso, la próxima. Siempre, siempre vas a pensar que es la próxima. Pero como ya la próxima no te pasó como la primera, que tuviste tu oportunidad, pero sí hay una oportunidad y esa luz se llama, no importa, voy a sacarme un préstamo al banco. Porque como yo sé que en algún momento voy a volver a tener la plata que en algún momento tuve y me la tiré porque hay que disfrutar la vida, un viajecito, hay que chupar, hay que sacar mi vestido, mi equipazo, mi tele. Porque yo soy así, entonces te sacas un préstamo al banco, entonces, pero después te das cuenta pues que sigues pagando 5 o 6 años y toda tu vida está destinada a trabajar ahí y a vivir ahí. Y no puedes salir adelante porque, bueno, tienes esa mentalidad. ¡Mascotita! ¿Te gusta esa baila? ¡Jolera, me da eso! No, ya no sabía quién se diga. ¡Mascotita! ¡Clarupín! ¡Mascotita! Ah, ya duró menos que Mayimu, la verdad. Sí, ya, ya. ¡Meno, me! Que sea Mayimu decía, me, 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 me. No, no, pero es un poquito de me. Tres palabras, tres palabras más. ¡Mascotita! ¡Mascotita! Ya, ya, ya. Es que llegó el momento de Gelatina Universal. ¡Sí! Y la puedes disfrutar en cualquier instante porque es ideal para cada momento. ¡Claro, carronchito! Como dice mi mamá, hasta cuando no está convalesciente. ¡Uf, cae perfecto! ¡Cae perfecto! Siempre su Gelatina Universal. Por ejemplo, a ver, estás un poquito ya, un poquito así, así es todo enfermito y algo. No, 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 no. Así cualquier cosa no puedes comer. No, pues, pero... Siempre que cae bien. Pero quiero mi Gelatinito Universal. ¡Es así! Si estás haciendo tu dieta también, ¿ah? Claro, porque la presentación, 0% azúcar. Por favor, es que Gelatina Universal es ideal para todo momento y rinde dos litros. Además, tiene una variedad de postres fáciles de hacer en casa. En todo el Perú la Gelatina... ¡Es universal! ¡Gracias, Gelatina Universal, por estar con el show de Carroncho! ¡Patrick Romantic Style! ¡Patrick Romantic Style! ¿En cualquier carrera? No, pues, en las tres carreras. ¡En las tres carreras! ¡Obido! A ver, ¿cuáles son? A ver, mira, te cuento, ¿ah? Tienes, tienes, este... ¡Hotelería y turismo! Ya, tienes también gastronomía. Yo te pido, tú me cuentas. Y tienes diseño de moda, no cargaba. Tienes y tienes. ¡Claro, pues tienes tres carreras! ¡Hotelería y turismo, gastronomía y diseño de moda! Ya, ¿cuándo hay cien reinscripciones? A ver si sabes. El 29 de marzo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué más? A ver, una sorpresa. ¿Qué va a haber? Un seminario de tendencias y nuevas tecnologías. ¿Cuándo a ver? En moda. Este 27 y 28 de marzo. Un seminario de tendencias y nuevas tecnologías. Este 27 y 28 de marzo. Por si acaso. Ya. Algo más. El ingreso es libre. A ver, a ver, ya. ¿Y dónde me averiguo a presión en Intesi? Lucecita, saca preguntas de hace rato. Apunta, por favor. A ver, a ver. Intesi.edu.pe Ya sabes, ¿ah? Intesi, tu propia versión del éxito. Gracias, Intesi. Oye, acá a la gente les voy a contar algo, ¿ah? Acá en el programa lo que sí hacen son parodias, momentos divertidos, hacer un garabato, hacer una caricatura, es decir, exagerar como una imitación para que la gente se pueda divertir porque ese es un show de la radio. Y hay algunas cosas. Para que no te duermas en tu oficina. Y hay algunas cosas que se tratan de decir porque son ciertas, como por ejemplo, el tema de la mentalidad de pobre y la mentalidad de rico, que no tiene nada que ver con tu condición. Ah, no. Que no tiene nada que ver con tu condición, tiene que ver con tu manera de pensar y qué es lo que apuntas en la vida. Y en realidad eso sí es cierto, es un consejo simplemente y nada más. Pero parece que hay gente que esos temas poco le interesan porque no hay ni comentarios. Se han pegado, se han pegado con lo de las utilidades. Ojalá que esta llamada de atención escuche mi mujer para que aprendan. Claro. Ahora, varias cosas para que queden claras, para que la gente quede clara en la mañana porque nosotros estamos haciendo parodiar, disfrutar de un momento, exagerar un momento para que la gente como que vaya escuchando y captando la idea de lo que en realidad se quiere decir como un consejo al final. Se queda un poquito en su mentecita. Claro. Esa es la idea al final de cuentas. Carlonchito, suerte de algunos que reciben utilidades porque yo que estoy en consultora mi utilidad es una fruta. Y con esa plata, uy, estaría en una caja ahí creciendo solita la plata. Pero otros que tienen utilidades ya se lo tiran. Qué mal, qué decepción. Ahora, varios que captaron y son inteligentes no es necesario que le explique tanto. Aquí no estamos hablando de que tienen plata y ahorra. Acá no estamos hablando de los dobleos, Michael, que es ridículo y duro. Estamos hablando de la mentalidad. Para progresar y la vida es el tema del día. Aquí en Moda te mueve con la música que está de moda. ¿Para qué van a juntar tanta plata, tanta plata? ¿Con qué se fue Manco Jackson? ¿Con qué se fue Juan Gabriel? Con nada, Carlonchito. La parte es para disfrutarla, que viajen, disfruten. Obviamente guardando siempre sus cosas, pero ahí es. Así es. Hablao. Ya, amigo, estoy en la mentalidad. Pues de ahí cuando no tienes plata sacas al banco y eternamente pobre. Yo te digo, dame, dame tu cariño sincero. Hola, Carlonchito. Hola, chicos. Claro, pues las utilidades se las gastan como si nada. Como no tienes responsabilidades fuertes, quien sea. Realmente la utilidad es un privilegio que tienen pocos peruanos. Y eso deberían de darse cuenta estos pulpines que trabajan contigo. Buenos días, Carlonchito. Buenos días, muchachos. A ver, yo creo que los muchachos, sacando el ancho todo el año, Carlonchito, tienen derechos a su relax. Y si ellos lo gastan y no guardan manpa mayo, suena de que son jóvenes, Carlonchito. Tú me lo has pasado. Entonces, los muchachos ya saben lo que tienen que hacer. Más bien, mañanita, lucecita, a meterle más punche. Que la utilidad, ahí viene el próximo año. Ese, me da este. Y como ella trabaja hasta el viernes para afuera, y su próxima deuda, plata prestada al banco, ahí viene el hundimiento económico. 30 años, 35 años, todavía no termina de pagar tu plata al banco. Carlonchito, buenos días. Lamentablemente, así es el peruano, Carloncho. ¿Qué se va a hacer? No, le, eh, va, el peruano. Tú serás, yo sí leo. Carlonchito, tienes mucha razón, chicas. Por favor, valoren su trabajo y su platita, porque hay empresas como esta basura que ni siquiera nos paga utilidades buenas. Unos 12 miserables, solo recibimos a veces utilidades. Qué triste. Saludos. Para la gente que recién está gastando, estábamos hablando acá de los chicos que chaparon sus utilidades y se las tiraron así, vida de ricua. Tres días. ¿Qué tres días? Dos días les salieron hasta las utilidades. En cambio, las mías están ahí, ni las he tocado. Tranquilo, nomás. Carloncho, con todo respeto. ¿Qué pasó? Mi persona trabaja en una entidad financiera. No le acabo de decir el nombre porque no me pagan por mencionarlo. Pero, este, yo sé la respuesta por qué tú no te has gastado tus utilidades. La respuesta más, este, más lógica es que tú ya tienes una estabilidad económica, ¿no? Considerable. Y esto lo has venido logrando a través del tiempo. ¿Con qué? Con tus ahorros, no gastar más de lo necesario, no, no, ¿cómo se llama? Gastar en cosas materiales, has estado ahorrando, ahorrando, ¿no? Por eso no has tenido mucha deuda, me imagino, ¿no? Y ahora ya con el sueldo que tú generas, que ganas, ¿no? Ya tienes una estabilidad económica buena, ¿no? Por eso no toca tus dificilidades. Para progresar en la vida es el tema del día. Carloncho, el único culpable eres tú por haber acostumbrado a esa gente a que cuando llegue el fin de mes o fin de semana no tenga ni para comer. Y tú de una vez le saltas el dinero. Bueno, ¿y ahora? Diles que no y que aprendan. Porque padre es padre, padre no olvida. Oye, Carly, creo que debería dejarles disfrutar de su dinero. Y, bueno, si te piden prestado, pues ya no les prestes, ni les de 5 soles a Andy, que es en Infocor. Y yo supongo, ¿cómo puedes dormir tranquilo? Hola, Carlonchito, Marianito, Luisecita, buenos días, buenos días. No sé por qué Marianita dice que la próxima va a ahorrar si se va a caer solamente hasta el viernes y la van a botar. Ya fuiste, Mariana, de nunca más vas a recibir utilidades. Carlonchito, buenos días, chicos, buenos días. Carlonchito, chévere con ese consejo, Carlonchito. Yo he tenido muchas veces mucha la mentalidad de los chicos que están ahí entre Luisecita, Marianita, ¿no? Siempre he venido esa mentalidad y de verdad me he venido esa mentalidad de ese pobre, pues no es que uno lo sea. Bueno, también lo soy, pero de todas maneras, gracias por ese consejo, Carlonchito, día a día aprendiendo un poquito más de ti. Gracias, amigo. ¿Cuál es el tema del día? Vi dulce, vía tierra hermosa, pura virginal, impoluta, Prístina, lucecita. Para progresar en la vida. Para progresar en la vida. Ella hace todo por seducirme y yo... ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, la perdón! ¡Te margen, pues, Marianita! ¡Chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Escucha, Marínita, escucha, escucha. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es mi corazón, porque estoy emocionado, pues. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Cuéntame. Lo que pasa es que... Escucha ahí mi corazoncita. Sí, sí, sí. ¿Cómo late? Se acelera, se acelera. Es que lo que pasa, chicas, lucecita, ¿estás ahí? Sí. Lo que pasa es que acabo de donar mis latidos para poder darle vida a la camiseta edición especial. ¿Qué? Sí, así como lo escuchan. El corazón de todos es que la camiseta ahora va a contener los latidos de todos los peruanos. ¿Qué? Y ustedes, gente, ¿ya dónde eran su latido? Yo les voy a explicar cómo es. Lo que pasa es que el cristal está yendo barrio a barrio. Ya. Está haciendo una recolección, una recolección de latidos. Tú dejas tu latido así. Y ya está. Entonces al final va a haber todos unos latidos y todo así. ¡Qué chévere! Como una marquita. Por ejemplo, en Guiquitos vamos a estar el 31 de marzo desde las 2 de la tarde en el complejo CNI. El Colegio Nacional de Guiquitos. Ajá. Y el límite 31 de marzo desde las 2 de la tarde en el Mall del Sur. También puedes donar tu latido del corazón. ¿En dónde? A ver, en la página, puedes. www.elcorazondetodos.com Porque unidos podemos darle, darle vida a qué. Cuéntame. A esta camiseta. Ay, ay, ay. Unidos podemos darle vida a esta camiseta, pero una camiseta de la pita. Cristal, gracias por estar con el show de Carlonchi. No te olvides que tomar bebidas alicólicas en exceso es dañino. ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella tierra hermosa, pura, virginal? Lucecita. Para progresar en la vida. Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera. Un verano eterno me enamoré. Para progresar en la vida tendría que meterme con una vieja con plata, Carloncho, y punto. Carloncho, para progresar en la vida. Que se muera mi suegra, bella carnocho, todo va a ser para mí. Toda la herencia. Por favor, si quieres progresar sin desear mal a nadie. ¿Cómo dice no? ¿Cómo dice no? Hoy progresa sin dañar a nadie. Hay un lema, hay un lema así. Progresa sin hacer daño a los demás, ¿no? Claro. Hay otro que también dice, tu envidia. Es mi progreso. En la mototaxi de mi Kevin estaba esa frase. De mi Kevin y de mi Brian. Pero es que en realidad tú estás con un mototaxista del antiguo y el tirapiedra era mototaxista. ¡Era, be, Mariana! Un día voy a contar para que te llegue. El primer enamorado de Mariana, el oficial, el que se templó cuando ella tenía 17, 16 años, fue un mototaxista, su Gilberto Lozano, be, be. Gilberto Lozano, Mariana. Eso lo sabemos todos. Ponle lo malo. No, no, no. Ponle lo malo, te enamoraste, be. No tenía más allá de tus ojos, be. Una chica caraballo más allá de tus ojos, nada de vida, nada de vida, be. Pero me llevaba todo carabío gratis. Más allá de tus ojos, nada de vida, be. Ahorraba, ahorraba y ahorro es progreso, be. Ya no le decís, más allá de tus ojos, nada de vida, be. Nada de vida, be. Nada de vida, be. Nada de vida, be. Ay, Dios. Para progresar en la vida, deje de meterte en la vida de los otros y enfócate en la tuya. Carlonche, un besito para ti, pero no seas tan rajuela, ya. Para progresar en la vida, a Carlonche, no todo es económico. Para progresar en la vida también tienes que ser buena persona, porque a un gran corazón, grandes puertas se abren. Yo conozco gente buena también que no se le abre ni uno y los malos están ahí. Pero algo están haciendo mal también, ¿eh? Los malos están hasta en el infierno. ¿Has visto la película Coco? Hasta los malos. Tú sabes que a veces la belleza se viste de bondad. De bondad. Y la belleza, eso siempre voy a aconsejar, la belleza no es bondad. La belleza se viste de bondad, porque la gente, lamentablemente, esa sí es tu mentalidad, porque la gente dice, ah, él es bonito, es bonita. Y solo por eso. Es buena. Ay, ella es bonita, es buena. No estamos mal, eso es en la película, eso es en Hollywood. Pero acá no, en la vida real no es así, pues, ¿no? No es así. Me encuentro hablando solo otra vez. Esta mañana en el espacio un accidente se mueren. ¿Y qué se han llevado? ¿Qué han disfrutado? Déjale. La pie, la pez, se viven toda su vida. La pez, se quedan sin plata. Sigo pensando que mentalidad, pero yo no voy a hacer nada, yo no voy a cambiar el mundo, pues. O sea. Ya, ¿qué puedo hacer? Ya, ya. ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿cuál es el problema? Déjame ver la final. El problema es que escuchen, pues, ya. Lo último que hable, ya no importa, después critíqueme, ya voy a poner pura música, ya no voy a hablar de eso, no voy a ser, digamos. Es más, me voy a meter mi cabeza al water, ya. Ya. Miren, tú recibes un dinero porque tienes la suerte. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú piensas primero, como dices, yo así, la vida es para gozar, la vida es para disfrutar, la vida. No pensando, mira, lo primero que tú quieres que hacer es un cuadro, ¿ya? Un cuadro de deudas, prioridades, después de ahorro y el final es diversión. Ah. Si tú no cumples, si tú de frente te vas al cuadro de diversión, está bien, es tu mentalidad, porque en tu mente dice, ya, pues, la próxima lo hago, la próxima lo pago, la próxima vida será, la próxima mirá mejor, la próxima yo lo arreglo, la próxima te pago, la próxima estudio, la próxima paso, la próxima, siempre, siempre vas a pensar que es la próxima. Pero como ya la próxima no te pasó como la primera, que tuviste tu oportunidad, pero sí hay una oportunidad y esa luz se llama, no importa, voy a sacarme un préstamo al banco, porque como yo sé que en algún momento voy a volver a tener la plata que en algún momento tuve y me la tiré, porque hay que disfrutar la vida, un viajecito, hay que chupar, hay que sacar mi vestido, mi equipazo, mi tele, porque yo soy así. Entonces te sacas un préstamo al banco. Entonces, pero después te das cuenta pues que sigues pagando cinco o seis años y toda tu vida está destinada a trabajar ahí y a vivir ahí y no puedes salir adelante porque bueno, tienes esa mentalidad, pero si tu mentalidad es así, sigue adelante, o sea, ya no te voy a, no voy a decirte nada. ¡Ya! 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 ¿No dices que no se renegan? ¿O qué me estás parchando a mí tú? ¡Que ya pues! ¡Apubre! Oye, acá a la gente les voy a contar algo, ¿ah? Aquí en el programa lo que se hace son parodias, momentos divertidos, hacer un garabato, hacer una caricatura, es decir, exagerar como una imitación para que la gente se pueda divertir porque ese es un show de la radio. Y hay algunas cosas... ¿Para qué no te duermas en tu oficina? Y hay unas cosas que se tratan de decir porque son ciertas, como por ejemplo el tema de la mentalidad de pobre, la mentalidad de rico, que no tiene nada que ver con tu condición. ¡Ah, no! Que no tiene nada que ver con tu condición, tiene que ver con tu manera de pensar y qué es lo que apuntas en la vida. Y en realidad eso sí es cierto, es un consejo simplemente y nada más. Pero parece que hay gente que a estos temas poco le interesan porque no hay ni comentarios. Se han pegado, se han pegado con lo de las utilidades. Ojalá que esta llamada atención a escuchar a mi mujer para que la aprendan. ¡Ah! Ahora, varias cosas para que queden claras, para que la gente quede clara en la mañana porque nosotros estamos haciendo parodiar. Disfrutar de un momento, exagerar un momento para que la gente como que vaya escuchando y captando la idea de lo que en realidad se quiere decir como un consejo al final. Se queda un poquito en su mentecita. ¡Claro! Esa es la idea, al final le cuentas. ¡Cablon Chito! Suerte de algunos que reciben utilidades porque yo que estoy en consultora mi utilidad es una fruta. ¿Ah? Y con esa plata uy, estaría en una caja ahí creciendo solita la plata. No, lo que dices. Pero otros que tienen utilidades ya se lo tiran. ¿Qué más? ¿Qué decepción? Ahora, varios que cantaron y son inteligentes no es necesario que les explique tanto. Aquí no estamos hablando de que tienen plata y ahorran. Acá no estamos hablando de los dobleos, Michael, ser ridículo y dura. Estamos hablando de la mentalidad. que te despeinas cuando te levantes que leas un libro y te tomes un vino y darte pijama. Todo el domingo. Ahora, pero Carloncho, ¿cómo se van a gastar la plata en dos días, ve compadre? En tres pesos. Se van a ahorrar, se tienen cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la juventud? En dos no, en tres. Para progresar y la vida es el tema del día. Aquí en Moda te mueve con la música que está de moda. ¿Para qué van a juntar tanta plata, tanta plata? ¿Con qué se fue Marco Jackson? ¿Con qué se fue con Juan Gabriel? Con nada, Carlonchito. La plata es para disfrutarla, que viajen, disfruten. Obviamente guardando siempre sus cosas, pero ahí es, así es, hablao. De ahí cuando no tiene plata sacas al banco y eternamente pobre. Hola Carlonchito, hola chicos. Claro, pues las utilidades se las gastan como si nada, como no tienen responsabilidades fuertes quien sea. Realmente la utilidad es un privilegio que tienen pocos peruanos y eso deberían de darse cuenta estos pulpines que trabajan contigo. Buenos días Carlonchito, buenos días muchachos. A ver, yo creo que los muchachos sacando el ancho todo el año Carlonchito tienen derechos a su relax. Y si ellos lo gastan y no guardan más para mayo, ¿sabes que son jóvenes Carlonchito? Tú me lo has pasado. Entonces, los muchachos ya saben lo que tienen que hacer. Más bien, Marianita, Lucecita, a meterle más punche que las utilidades vienen en el próximo año. Y como ella trabaja hasta el viernes para afuera y su próxima deuda plata presta al banco. Ahí viene pues, ahí viene el hundimiento económico por 30 años. 35 años todavía no termina de pagar tu plata al banco. Carlonchito, buenos días. Lamentablemente así es el peruano Carloncho. ¿Qué se va a hacer? No, lee, lee bajo el peruano. Tú serás, yo sí leo. Carlonchito, tienes mucha razón, chicas, por favor, valoren su trabajo y su platita porque hay empresas como esta basura que ni siquiera nos paga utilidades. Bueno, 12 miserables solo recibimos a veces utilidades. Qué triste. Saludos. Para la gente que recién, recién está cantando, estábamos hablando acá de los chicos que chaparon sus utilidades y se la tiraron así bien de rica. Tres días. Che, tres días, dos días les he hablado de las utilidades. Las mías están ahí, ni las he tocado, tranquilo nomás. Carloncho, con todo respeto. ¿Qué pasó? Mi persona trabaja en una entidad financiera, no le acabo de decir el nombre porque no me pagan por mencionarlo, pero este, yo sé la respuesta porque tú no te hagas todas tus utilidades. La respuesta más lógica es que tú ya tienes una estabilidad económica considerable y esto lo has venido logrando a través del tiempo. ¿Con qué? Con tus ahorros, no gastar más de lo necesario, no, no, ¿cómo se llama? Gastar en cosas materiales, has estado ahorrando, ahorrando, ¿no? Por eso no has tenido mucha deuda, me imagino, ¿no? Y ahora ya con el sueldo que tú generas, que ganas, ya tienes una estabilidad económica buena, ¿no? Por eso no toca tus utilidades. Para progresar en la vida es el tema del día. Carloncho, el único culpable eres tú por haber acostumbrado a esa gente a que cuando llegue el fin de mes o fin de semana no tenga ni para comer y tú de una vez le saltas el dinero. Bueno, de ahora, diles que no y que aprendan. Porque padre es padre, padre no te olvida. Oye, Carly, ¿crees que debería dejarles disfrutado de su dinero? Y bueno, si te piden prestado pues ya no les prestes ni les de 5 soles a Andy, que se en Infocor y yo supongo ¿cómo puedo dormir tranquilo? Hola, Carlonchito, Marianito, Luisecita, buenos días, buenos días. No sé por qué Marianito dice que la próxima va a ahorrar si se va a quedar solamente hasta el viernes y la van a votar. Ya fuiste, Mariana, de nunca más vas a recibir utilidades. Carlonchito, buenos días, chicos, buenos días. Carlonchito, chévere con ese consejo, Carlonchito. Yo he tenido muchas veces mucha la mentalidad de los chicos que están ahí entre Lucecita, Marianita, ¿no? siempre he tenido esa mentalidad y de verdad esa mentalidad es de pobre, pues no es que uno lo sea. Bueno, también lo soy, pero de todas maneras, gracias por ese consejo, Carlonchito, día a día aprendiendo un poquito más de ti. Gracias, amigo. ¿Cuál es el tema del día? David Dulce, había tierra hermosa pura virginal impoluta, Pristina Lucecita. Para progresar en la vida. Para progresar en la vida. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, porque fue la que siempre quise y yo voy, si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Escucha Marilita, escucha, escucha ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Es mi corazón, porque estoy emocionado ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Cuéntame Lo que pasa es que, escucha ahí mi corazoncita ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Se acelera, se acelera Es que lo que pasa, chicas Lucecita, ¿estás ahí? Sí Lo que pasa es que acabo de donar mis latidos Para poder darle vida a la camiseta Edición especial ¿Qué? Sí, así como la escuchan El corazón de todos Es que la camiseta ahora va a contener los latidos De todos los peruanos ¿Qué? Y ustedes, gente, ¿ya dónde eran sus latidos? Yo les voy a explicar cómo es Lo que pasa es que Cristal está yendo barrio a barrio Ya Está haciendo una recolección Una recolección de latidos Tú dejas tu latido así Y está Entonces al final va a haber todos unos latidos Como una marquita Por ejemplo, en Guiquitos vamos a estar el 31 de marzo Desde las 2 de la tarde en el complejo CNI El Colegio Nacional de Guiquitos Y en Guibes este 31 de marzo Desde las 2 de la tarde en el Mall del Sur También puedes donar tu latido del corazón ¿En dónde? En la página, puedes www.elcorazondetodos.com Porque unidos podemos darle Darle vida a qué Cuéntame A esta camiseta Unidos podemos darle vida a esta camiseta Pero una camiseta De la peta Cristal, gracias por estar con el show de Carlonchi No te olvides que Tomar bebidas alicólicas en exceso es dañino ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella tierra hermosa La pura vía original Lucecita Para progresar en la vida Para progresar en la vida Tendría que meterme con una vieja con plata Carloncho y punto Carloncho, para progresar en la vida Que se muera mi suegra, pegarnocho Todo va a ser para mí Toda la elección Chicos, por favor Si quieres progresar sin desear No vale a nadie Como dice no A nadie Como dice no A nadie Te caigo todo el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde mi destino Para, para Hay una cosa que yo sí Fuera de broma Quiero decir Quiero decir Y quiero decir públicamente Yo de verdad Yo me puedo aprender varias cositas a la vez Pero en los últimos 10 años O 5 Las canciones del momento no puedo aprendérmelas Como cuando era chivolo me sabía todo Lo puedo jurar Por mi madre Cuando yo estaba en el colegio Desde primaria Por Dios que me sabía Todita las que estaban de Todita las de Franco de Vita Montaner Todita los tríos Los panchos Me las sabía completitas El robo en español Todas, todas No fue de broma Hierro Rivera Chabuca grande Chabuca grande Felipe Pinto José, José, José ¡Qué bote! Pero hace 10 años Hace 10 años 5 ya ponte Que por más que quiero decir Y sigo la canción así Pero en cambio Marianita tiene una facilidad Y Lucecita también Se la saben todas Se la Yo bueno Me la aprendo Es decir Me gusta ahorita Cerquita de mi Patricio Romantic Me la voy aprendiendo Me gusta, ¿no? Pero en cambio Marianita Se sabe todo El playlist Variado Se la sabe Qué cólera que me das Yo cuando era chivolo Podía Oigan Por Dios que yo Cuando era chivolito Salía Cuando estaba en el colegio Por Dios Yo no sabía Que creo que ni para el examen Pero me sabía Todita Las de Jerry D.L.G. Todo lo que sabía Las del general Las de Vico Sí Me sabía todita Completitas Completitas Hasta con el Guapeo Hasta con el Guapeo Yo estaba en el Guapeo Con el Guapeo Por Dios Las de Salserín Todita me la sabía Pero ahora estoy Ya le invito cualquier letra Para no quedarme atrás Para no quedarme atrás Para no quedarme atrás No hay parte Tranquilo No hay nosotros Hemos en rezo 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 En cambio Marianita Se la sabe completita Hasta con Bebechito Bebechito Ay, ay, ay Por Dios Ya estoy bien Marianita Tienes razón Me ganaste Seguro esta canción Recién la has visto El video del fin de semana Y ya sabes todo No ¿Qué te parece si no vemos hoy Es el momento de siempre Si tú no invitas una aventura Voy Pa' ver qué tal se siente Sí, pero pregúntale al Congreso Mariana Si tú me pidas que te sigas Te sigo Si tú me tienes que amarillo Si tú me tienes que amarillo Tienes razón Mariana, pregúntale El Congreso Pregúntale Está cerrado ahorita Está cerrado Voy a notarlo a ver Y rompemos la ventana No te lo entiendo Rompamos las paredes Me gusta esto Ay, ay, ay Me voy ¿Qué? Rebemos la ventana Tumbamos las paredes Me gusta esto Ay, ay, ay Me voy Esa me aprendí Me voy pa' tu casa mañana Te caigo todo el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Me voy pa' donde diga el destino ¿Cómo te aprendes toda esta vaina? Porque paro en mi casa cerrada Me he escuchado Como se está No salgo No salgo No tengo amiguitos Pa' que me lleven a pasear Está corriendo bala por tu barrio También, también Mi mamá me dice Te quedas porque no Todavía no te quiero perder No te quiero perder Un hija es un hija Un hija es un hija No te vayas ¿Cuál es el tema del día Mi dulce bella tierra hermosa Por a mi original Pristina impolutala Sin pecado Dudo, dudo Casta Lucecita Para progresar en la vida Si tú me pides que te siga Te sigo Si tú no tienes calma Yo te la consigo Será mejor que tú me escribas al privado Pero hoy te quedas a mi lado Y rompemos la ventana Para progresar en la vida Dile a Jeffrey que se deje de estar pensando en pura veneca Nooo Cada fin de semana Para progresar en la vida Aléjate de toda la gente que no te suma Estos amigos solo de chupeta De discoteca Esa gente también negativa Para que para quejándose Que cuando tú quieres hacer algo Solo lo pienses en negativo Esa gente que todo lo ve mal Que todo le duele Todo le dice Todo le ronca Aunque tú no lo creas Carloncho Yo hice un ejemplo Dice Yo hice Yo empecé a ser el ejemplo con mi propia vida Me empecé a alejar de la gente negativa Y ahora me está yendo mucho mejor No habré conseguido todos mis objetivos Pero por lo menos tengo tranquilidad Y me lleno de gente positiva Que es mucho mejor en la vida Y a veces me voy a alejar de ti ¿A quién? ¿De quién? De Izumi Todo le duele a esa mujer Todo 24 a 6 Vamos a salir acá Ay ya pero espérate que me está doliendo la cabeza Sale acá y le duele la barriga Vomita Vomita Para rompamos la ventana Para rompamos la ventana Y a veces me voy a ir al destino Me voy pa' tu casa mañana Te caigo todo el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde tenga el destino Para progresar en la vida Tienes que ser hijo de algún famoso No solo de la televisión Sino de algún famoso Algún gerente Algún congresista Tiene chamba fija Al toque te aseguras Bueno, no siempre Pero un 80% sí Un poquito 95, 95, Carlonchito El tarjetazo un 80 funciona 95, Carlonchito Antes era más Pero ahora hay un 80 Estamos intentando, estamos intentando cambiar 80, 70 el tarjetazo Hace como el fin de semana También iba a utilizar eso Para algo O sea, estoy siendo sincera Soy Marianita de Moa No, no, no No, no por Marianita de Moa Sino que tenía un familiar Que podía ayudarme Pero preferí 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 pagar mi penalidad Y decir Me lo merezco Porque he hecho mal ¿Tú qué vas a hacer? Dice que me había robado el carro El sábado El viernes ¿Qué te pasó con tu carro? Me lo llevo a la grúa Me llevo a la grúa ¿Para qué tiene carro esta chica? Por piraya Por piraya No sé por qué tiene carro No quiero hablar más Para progresar en la vida ¿Tú qué crees que hay lucecita para progresar en la vida? ¿Qué hay que hacer para progresar en la vida? Lo principal O sea, como dogma de fe O sea, para ti Trazarte metas Metas primero Para progresar en la vida No me he dejado terminar Ya viene el show de la pícara El show de la pícara Mariana Mira, hoy en castigo No vas a ser tus hostales auspiciadores En los lunes de Lentejito No, ya pues carlochitos Estos se han separado Ya han pagado ya Tienes varios auspiciadores Tienes varios auspiciadores Tienes varios auspiciadores A ver, primero trazarte metas Estaba escuchando a mi increíble A ver Trazarte metas Sí, o sea, obvio Si no son por lo menos No sé, mensuales Mínimo tienen que ser anuales Pero hay muchas metas No, pues claro Te trazas objetivos O sea, una meta general Ajá Y objetivos mensuales Ajá, correcto Y tratar de cumplirlos Claro Y si no los cumple, no frustrarse No, o sea, darte cuenta Que también cada uno tiene su tiempo Su manera de hacer las cosas Tampoco te vas a ponerte a comparar No sé, con tus amigos O algo así Porque eso te va a generar frustración A veces Claro, porque tú eres tú Tú eres tú Y el resto es el resto Lógico, pero tú no vas a ser el resto No, pero esto Luchesita, no, mami ¿Qué habla Mariana? Mariana Es que es luchesita, pero no puede ser otra persona Y encima te han pagado utilidad Y encima tiene el carro Mira, esta chica llegó con un metropolitano a la radio Y ahora tiene el carro Se pinta el pelo Se lo lleva a la grúa Tiene plata para pagar la grúa A la miércoles Mariana, pero tú sabes que no puedes dejar estacionado ahí tu carro No, por eso es que Apechuría Cuatro minutos, cuatro minutos, cinco minutos No, así sea, síganme Yo sé que estoy equivocada Y por eso En algún momento pensé y dije Ya, ya, ya Porque obviamente ahorro es progreso Te querías rayar Me quise rayar Pero respiré y dije Cóbrate de una vez, cunchi Cóbrate de una vez, cunchi Dame mi carro, por favor Oye, pero Mariana es bien graciosa y chistosa como locutora Es chistosa Es chistosa Ojalá que te vaya bien en tu próxima radio Si yo se limen Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Carloncho, ¿cómo estás? Te habla un oyente venezolano Me encanta el programa Desde que descubrí el show Que fue simplemente por casualidad Estaba trabajando en una empresa de alimentos Y los chicos ponían la radio Veía que se mataban de risa Al principio no entendía un poco Tu manera de hacer programa Creo que la costumbre me hizo ahora entender Cada una de las cosas En realidad me encantan Cada uno de los personajes del programa Todos los chicos lo hacen de primera Y eres una conducción que me encanta Yo tengo una manera de pensar Para progresar en la vida Lo principal Es que no tienes que tener vergüenza de nada Cuando yo llegué aquí a Perú de Venezuela Mi prioridad era salir adelante Por la familia que había dejado Sobre todo mi esposa y mi hijita de tres años Y no tuve vergüenza de salir a vender a las calles Y hacer lo que fuera Para progresar en la vida Hoy ya estoy trabajando en una empresa Un poco más estable Y te cuento que si todo sigue caminando En unos tres o cuatro meses a más tardar Voy a solucionar los problemas de mi familia Y tenerlos por aquí Un abrazo, el programa está súper ¡Ay, ay, ay! Muy bien, llegó el momento Y que envíes un WhatsApp al 989211 Dejando tus lentejitas Tus lentejitas favoritas Porque estamos en los lunes de lentejitas Esas canciones lentas, bonitas Lentejitas urbanas ¿Qué pasa? ¿Estás bien acomodado? Sí, 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 tu saquito ya ¿Y por qué te has puesto tan guapo? ¿Qué raro? Siempre soy guapo, Mariana ¿Cómo que qué raro? Siempre soy guapo ¿Qué extraño en ti? Siempre soy guapo, Mariana No me hagas hablar, Mariana No me hagas hablar Por respeto a tu pareja No quiero hablar ¿Qué cosa? Con respeto a tu pareja ¿Qué? Mariana, ¿tú no sabías que Mariana me correteaba? ¿Qué te voy a corretear? ¿Seguro? Me correteaba Al revés Pero pasaba contigo con una de tus personalidades Con una de mis personalidades El piraño Vaya, con razón Se moría por el piraño De tus ochenta mil personalidades ya Whatsapp Nueve ocho novecientos doce once Deja tu lentejita favorita Que en un instante Marianita también viene con los auspiciadores Hoy tenemos sorpresa para nuestros oyentes Participen Porque ¿Cómo es, no? Cuando retragamos los kits de verano Ya no hay kits de verano No hay regalos Se acabó, ya sabe Pero siempre hay sorpresas para nuestros oyentes Ah Hoy es un día especial Así que queremos dedicar el programa hoy Y enviarle un saludo súper especial A doña Ana María Vances En mi barrio San Martín de Porres Que está de cumpleaños La gente se preguntará ¿Quién es Ana María Vances? Es una linda señora Es una linda señora que tiene una capacidad increíble Que tiene un mérito increíble Haber dado a luz a Jeffrey Claro Son Terrible Jeffrey nació con catorce kilos Usted decía Usted sí señora Con catorce kilos Tú que lo bebes entre dos y cinco Pero Jeffrey con dieciocho kilos Es un mérito ¡Qué bonce! Además de estar ahí Educando a su yeti todos los días A su guillimo, tío Así que Un besito súper especial para doña María Vances Que aquí hay una sorpresa Marienita, ¿puedes abrir la puerta, por favor? A ver, a ver Tú sigas y tú no te muevas Marienita, pero parte Porque estamos en grabación Abre la puerta y que pasen los mariachis, por favor Que pasen los mariachis Los mariachis, pagamos por Jeffrey Pagamos por Jeffrey Hoy por ser día de tu santo Pero te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, Ana María Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Pero nunca te imaginaste Que de ti saldría el día en que tú naciste Saludos, Ana María La viene amaneciendo Y a la luz del día Nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Feliz cumpleaños Un cumpleaños Un cumpleaños especial Esperamos que aunque sea Le lleve la torta Y su regalo No vayas a mencionar cualquier otra cosa Que estamos en grabación Ya puedes dejar de grabar Porque quiero fastidiarte Saludos, doña Ana María Muy bien, lunes de lentejitas Lunes de lentejitas Que no se la gastan las venecas Sino que se va a ir usted Ya, lo siento Ya, torrate Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lunes de lentejitas A ver, un aficion ¿Tienes uno o no? Claro, por favor A ver, un aficion Bueno, ya los conocidos El clásico Hostaldo en Lucho ¿Hostaldo en Lucho? Cuidado con lo que haces ¿Cuál es el hostaldo en Lucho? Yo lo había dicho ya, pero No me acuerdo Donde te clavan Como anticucho Porque el anticucho Este es muy vulgar A ver, ¿Cómo la arreglas? A ver, a ver ¿Por qué dónde te clavan? A ver, a ver Arreglas donde te clavan Como el anticucho A ver dónde te clavan Con el anticucho Ah, ya, porque Ya, 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 ya No, no, no A mí no me dejo A mí no me dejo Pepe, te piensa bien Si no lo arreglas Te lo juro que no llegas al 31 Te voto Te largas de la radio ahorita ¿Por qué? Y a Free, ven, ven Ven, haz un memorando ahorita Para que se largue de la radio Voy, voy, voy A ver Hostaldo en Lucho Donde te clavan Como anticucho Ya, a ver ¿Por qué sería un hostaldo en Lucho? Porque viene el niño en pañales Y te clava Y como Cupido Porque viene el niño en pañales Y el amor Y el corazón Y toda la bondad Ah, no tiene nada que ver La mañocería No, el niño en pañales ¿Quién es el niño en pañales? Cupido, pues Ah, por eso que Claro Y te enamoras Y te enamoras Y te echas al corazón Y te echas al corazón Por eso te clavan Como anticucho Ah, la bien, mi madre Ah, no he pensado Que eras formañosa No, no, no La verdad que yo no te he creído ¿La última? Pero bueno No, no, no quiero ya más ¿O está el carloncho? ¿Eso ya lo has dicho ya? ¿Dónde está prohibido Usar poncho, pues? ¿Qué? Está bien, pues ¿Dónde está prohibido Usar poncho? Ah, su madre ¿Qué, pero ¿Qué tiene de malo? ¿Se hace calor? ¿Cómo usar poncho? ¿Cómo usar poncho? ¿Cómo usar poncho? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? A ver, a ver ¿O está el carloncho? A ver, a ver Yo te voy a terminar Botando de la radio A ver, a ver A ver, repite ¿O está el carloncho? ¿Cuál es ese? Donde está prohibido Usar poncho ¿Dónde está prohibido? ¿Y por qué está prohibido Usar poncho? ¡Maldita que está! Peñequito más rico, ves ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Mete! ¡Mete de acá! ¡Mete de acá, Mariana! ¡Sal de acá! ¡Me van a cerrar el programa Por tu culpa! ¡Qué es ese peñequito más rico! Peñequito más rico La grosita del pollo, ¿cómo es? No, no, no ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¿Qué? Oye, no, no Sácala 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 Oye No estoy preparada Para escuchar esas cosas, de verdad Ahora, mira, a ver, a ver Rectifícate Porque si no me van a cerrar el programa A ver, a ver, a ver O está el carroncho Donde es mejor sin poncho Y ahí tú dices ¿Por qué? Porque peñequito Peñequito más rico Peñequito más rico Sí A ver, a ver ¿Por qué va a ser A ver, explícame eso A ver, explícame eso Es que en veranito Hay que dormir sin nada Pues carronchito Calatito, peñequito Nada más Como Dios atrajo al mundo A ver, porque si no te da El calor Si no sudas demasiado Que tiene razón lo que está diciendo Mariana Si tiene sentido Sino que su mente es cochina Eso es lo que pasa Su mente es enferma Tiene un poco de razón Mariana Tiene un poco Yo sigo pensando que tú eres una enferma Por mi Mara Sigo pensando que eres una enferma No sé Ustedes qué dicen Pero ya no hay más auspiciadores Sí, hay como Michi ¿Cómo es eso? Como Michi Como Michi Lunes de Lentejitas Me pongo pero nervioso Con que por Dios Ya muy nervioso Me pongo con tus auspiciadores Ay, casero, ah Ay, ah Muy nervioso Por Dios Lentejitas Con poñitas Unas informas que tú entiendas Y cuando tú entiendas También me pongo pero Ustedes, ¿no te han reunido Amigo Gracias. Gracias. Lunes de Lentejita. ¿Qué tal esta? Ah, me sorprendiste, ¿ah? Otra cosa, pues, María. Buenísima, buenísima. Lentejita. ¿Hay oficiadores o no? Habla, tu viraza. Pero, por favor, tranquila, pues, Mariana. ¿Me pueden cerrar el programa, Mariana? No lo sé, pero es por sus mentes. Lentejita. Adiós. Luna, dile que yo también pasó noche de desvelo por ella. Y dile que se fue, me duele, perdí la vida por ella. Luna, dile que yo también pasó noche de desvelo por ella. Y dile que se fue, me duele, perdí la vida por ella. Luna, 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 luna. Dije que yo fallé, que no dije, que no encontré, que no callé, y perdoné. Lentejitas. Luna, 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 luna. A ver, a ver, oficiador, 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 María. Hoy lunes, 25 de marzo, llegamos gracias a Hostal Susana. Dile que yo también. Ala, mierda. ¿Sigo? No, que sigo no siga, ¿tú que dices? Tengo miedo. Mariana, pero ¿quién le da eso? ¿Estás seguro que están pagando su publicidad? Están pagando, están pagando ¿El Hostal Susana está pagando? Hostal Susana, ahí en San Borja A ver, Hostal Susana, ¿dónde entras a disfrutar de tu banana? ¿Qué? Ya, larga tu banana No, 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 no Ahora sí se entiende, Mariana Sí, de verdad, yo, pero claro pues Hostal Susana, ¿dónde entras a disfrutar de tu banana? O sea, ustedes saben que yo estoy haciendo ejercicios Y después de mi ejercicio, mi platanito Lo hace juguito, batidito, bien rico Disfrutas tu banana, tu juguito de banana ¿Qué cosa? Otra banana, ¿qué? Otra banana, ¿sabes tu barrio? ¿Qué, qué, otra? No quiero, ya viene Ya viene, ya viene Con el jugo ya viene Estamos presentando Lunes de Lentejitas Lunes de Lentejitas Es triste ver la noche si no estás No puedo más ¿Hay oficiadores? Sí Nos quedamos en el Hostal Susana Ya terminó, ya Ya terminó, en ese nos quedamos ¿Hay otro oficiador más? Y eso que no te había contado el... No, 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 eso ni siquiera no ¿No? Ya Ya, entonces A mí no me ha visto el Hostal A ver, saca el mismo Hostal a Lucecita Pues, a ver Ya A ver, a mí no me ha visto el Carlonche A ver, Hostal Lucecita A ver, a ver Ya, ya lo tengo, ya lo tengo Llama a la actriz A ver Qué asco de actriz, ¿no? Y yo me llamaron para corto Me llamaron para corto Ya Llegamos gracias a Hostal Lucecita Hostal Lucecita Lucecita ¿Cuál es ese? Donde entras para que te agarres la cabecita No, por el... No, por el... No, por el... Ven, ven Quiero vivir así Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que cante ya, trae un rato A ver, Hostal Lucecita Donde entres para que te agarres... ¿Te das cuenta que eres enferma, mañosa y cochina? ¿Pero por qué? ¿Te das cuenta? A mí no quieres que te digan nada, este... ¿Qué cosa? O sea, pero si estás estresado Que te agarren la cabecita Que te hagan un masajito Que te sienten Que te hagan un masajito Aquí es un hostal Que te brindes el servicio de masajes Claro, pues de masajes Allá Donde por eso te agarren la cabecita Y te mueven la cabecita Como lo que dije yo Como lo que dije yo Claro, te desestresa Yo también tengo mi hostal Hostal Marianita ¿Qué? Cuidado, cuidado, no Lucecita Piensa bien Lucecita, piensa bien Lucecita, a ver Hostal Marianita, ¿cuál es esa? Hostal Marianita Donde tienes que ir con tu sabanita Claro, pues porque es un hostal Tan monce Que no hay ni sábanos Entonces tienes que ir con tu Ya, chao Qué aburrida eres ¿Sabes qué? Por eso yo le digo Mira, ella es la dulce Bella, tierna, hermosa Pura, virginal Casta, impóluta Prístina, Lucecita Es todo eso, ¿ya? Pero O sea, un poquito tontuela También O sea, ¿para qué? Un poquito Ya existe ya Hostal Marianita Aparte, si Lucecita mandó por un Mandó en moto sus celulares Señor Que lleguen los dos celulares Que son de alta gama De mi trabajo Por favor, ¿ah? Que lleguen No se lo vayan a robar, señor Se iban el mototaxista En la moto Esa vaina Si tenía ahí como tres mil soles Para chorearte Te lo va a robar Qué sano Ese día muy sano Ya abusa, ¿no? Ya sí, abusa Abusa Mira, ¿qué sería una combinación De toda la inteligencia La tranquilidad La bondad Que tiene Que tiene Lucecita Con la parte de pícara De Mariana No Hacemos una sola Y me caso Me caso No, no te recomiendo No, no te recomiendo Ya ves Si, eso es muy afilichino Ya ves, ya ves Lunes De Lentejitas Lentejitas Moda Moda Música que te mueve Solo moda Te divierte Ven, ven Déjate que moda Te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música Que sea de moda